Hola, después de tantas pausas por causa de trabajo y una que otra inoportuna eventualidad, les traigo otro dibujo, en esta ocasión, de una serie que me gustó mucho, y supongo que ya conocerán, El Mandaloriano. Ya lo había bosquejado en vivo y publicado en mi Instagram hace mucho tiempo, pero ahora le daré forma de póster a colores. También, a continuación, responderé algunas de sus preguntas que dejaron en una de mis historias de Instagram y que me llamaron más la atención. Comencemos. ¿Dibujas también en digital o solo tradicional? Sí, también dibujo en formato digital. De hecho, es así como he estado trabajando casi desde el inicio de mi carrera como ilustrador. De forma mixta por un lado, es decir, donde primero hacía los bocetos con papel y lápiz, luego entintaba encima con estilógrafos, o si lo requería, con algún marcador más fino, como esos que usan tinta Rotten y tienen la punta metálica como una aguja. Luego, escaneaba esos dibujos y pasaba a darles color y demás acabados desde la computadora. Así he estado trabajando por muchos años. Y por otro lado, de forma puramente digital, ayudado, como no, por tabletas de esas que al principio le cuestan a uno acostumbrarse porque estás con una mano sobre el lápiz de la tableta, posada esta sobre la mesa. Pero con la mirada fija en el monitor, tanteando hacia dónde va el trazo, en una postura como si estuvieras tomando notas desde un pupitre de escuela. Aunque me acostumbré rápido, a veces resultaba incómodo, sobre todo cuando requería hacer decenas de dibujos en un apretadísimo plazo de tiempo. Y para muestra un botón, aquí en mi canal de YouTube, no solamente hay videos de dibujos hechos de manera tradicional, sino también hay publicados uno que otro cortito animado que realicé con estas lindas, callosas y varoniles manos. dibujados. Dibujados y acabados evidentemente de manera digital, así como lo es mi pequeño amigo, que siempre me acompaña a cada publicación. ¿Es mejor dibujar a lo tradicional o digital? Depende de lo que signifique mejor. Mejor en el sentido estético o mejor en el sentido utilitario. Lo decidirá según en qué manos termine la obra. Si se trata del dibujo como hobby, la que gustes, en la que sientas más comodidad y espontaneidad para con tus trazos, en la que sientas que tienes más contacto directo con tu dibujo, porque eso hace que tu obra se note más honesta. Y la honestidad del autor, créeme, es un factor importante para valorar el arte, porque sin prisas ni presiones externas, generalmente es el valor artístico el que toma protagonismo. Ahora bien, si se trata de algo profesional, como ilustraciones para un libro, un retrato, caricatura, una animación, viñetas de un cómic o manga, etc., va a existir el factor determinante, que es el tiempo de producción, el que decidirá cuál es mejor. En este sentido, mejor es el sacrificar lo estético por lo funcional, porque para que hayan ganancias, tiene que producirse algo que funcione y en el menor tiempo posible. Por eso, a día de hoy las ilustraciones digitales son lo más común. A menos que la persona que te pida un arte tenga el corazón en la billetera de un mecenas Medici. Ahí sí, tómate tu tiempo, haz lo mejor que puedas y de paso, cuéntales que ahora estoy disponible. ¿Cómo te describes en tres palabras? Gruñón, neurótico y terco. En resumen, una maravilla de persona. Un consejo para encontrar nuestro estilo y cuándo haré videos con técnicas de lápices de colores y pastel. Primero respondo lo de dos lápices de color. Hace un tiempo, había prometido un video abarcando ese tema. El hecho es que aún no lo hice y me siguen comentando al respecto. Siempre anteponiendo la pregunta ¿para cuándo? Lo veo muy difícil, al menos con los lápices pastel, porque dejan muchísimo residuo y el contacto con ello me hace daño. Por eso dejé de pintar con esos lápices hace mucho y me costó encontrar de vuelta materiales que den la talla o lo superen. No quisiera descartarlo, pero sinceramente lo veo muy difícil. ¿Cómo encontrar nuestro estilo? Antes creo que es muy adecuado citar la vieja frase «No hay que empezar la casa por el tejado». El estilo sería el modo en cómo el artista se expresa, usando cada componente de su obra como rúbrica particular, con lo que se distinguirá del resto de dibujantes. Por ejemplo, qué tipos de líneas traza, cómo son sus pinceladas, qué armonías cromáticas suele usar, qué temáticas son recurrentes en este, etc. Estas características le salen de manera natural y espontánea. Para llegar a esa instancia, ¿qué sería ya el tejado y decorado de la casa? Pues primero hay que cimentar lo necesario para que se sostenga por sí misma. Es decir, mínimo tiene que saber sostener el lápiz. Un pequeño apunte. Recién se puede hablar de estilo cuando alguien ya tiene los conocimientos y destrezas necesarias para dibujar. Y un poco más. No antes, porque eso sería solo limitación técnica y una simple excusa para no admitir la mediocridad, como lo hacen muchos autoproclamados artistas a día de hoy. Entonces, ¿cómo encontrar el estilo propio? Pues mucha práctica. Práctica diaria. Recuerden que sus manos necesitan dotarse de memoria muscular, fuerza y gran flexibilidad. Tienen que ser capaces de realizar todas las formas y a la vez lograr moverse con soltura, con cada material que sostengan. Intenten imitar a los mejores artistas, a quienes más admiran, pero sobre todo, a quienes más saben. Rétense intentando emularlos. Poco a poco descubrirán nuevas cosas y encontrarán algo para ustedes mismos. Con el tiempo, llegará a un punto en que serán un híbrido de todo aquello que aprendieron. Y finalmente, la experiencia en la cancha será la que hará que por fin termine de dar forma e identidad propia a su modo de plasmar sus obras. Es decir, finalmente encontrarán su estilo. Sostenido también, como no, por toda la teoría que estudian sobre cada aspecto del dibujo. Buena suerte. Bueno, ahora toca explicar brevemente el póster. Bastante sencilla la idea. Los dos protagonistas, como el eje de atención de la composición, así que sus colores, como las líneas que los conforman, serán las más resaltantes. Arriba vemos al mandaloriano, rodeado del espacio en colores fríos, lo cual representa su temple, pero encerrado en un marco que representa su carácter hermético. Y abajo Grogu, más conocido como el bebé Yoda, rodeado de colores cálidos, como su inocencia, carácter muy distinto al del cazarrecompensas. Pero ambos están complementándose. Los colores cálidos sobre el casco del mandaloriano y el azul, dándole algunas sombras a Grogu. Y por supuesto, la parte inferior del póster con las siluetas de ambos caminando hacia el horizonte, cuya luz del sol parece estar sostenida por el bebé Yoda, que es la esperanza que él representa en la trama. De paso, dejo un espacio de abajo como para ponerle texto o el título de la serie, no sé. Aún me quedan las costumbres de diseñador. Bueno, ya quedó listo el dibujo. Espero que la fuerza sea intense en él. Eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por sus preguntas. Si tienen algunas, pueden dejarlas en los comentarios. Y si les nace el espíritu mecenas, pues ahí también dejo el link de mi PayPal y mi Patreon para que puedan colaborar con este aspirante artista. Síganme por Instagram, suscríbanse, coman sus verduras, pórtense bien y bla bla bla. Hasta pronto.